Los Pericos de Puebla recibieron en el Estadio Hermano Cerdán a los Diablos Rojos del México en el desarrollo de la Serie del Príncipe 2023. Aquí los detalles. Para esta Serie del Príncipe los emplumados terminaron en la primera posición del standing con marca de 18 triunfos, 8 derrotas y 2 empates. En el Diamante de Fuego Pericos logró quedarse con la victoria en los dos primeros juegos por pisadas de 10 a 4 y 3 a 0. Rogelio Cobos empató el juego con Triple y Juan Tinoco quebró la igualdad con Sencillo el Central para darle el triunfo al Combinado Pericos, Algodoneros y Olmecas por pizarra de 4 carreras a 3 sobre los Diablos Rojos del México en el tercer juego de la Serie del Príncipe. Con esto la novena poblana se proclamó campeona de la Liga Invernal Mexicana 2023. Bueno, Jerry, antes que nada muchísimas felicidades por este bicampeonato ya de los Pericos de Puebla. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues ya de lograr el objetivo que era defender el título y ahora logran uno más. No, contento, contentísimo con todo mundo, con la gente, los fanáticos, la directiva, con todo mundo, contentísimos y agradecidos por el campeonato. Así es, y platícanos, ¿no? Precisamente este partido, ¿no? Que si bien les toca remar contra el corriente desde la primera entrada, ¿cómo fue al menos o cómo catalogarías esa clave o cuál fue la clave precisamente para que el equipo pues pudiera lograr esa remontada? La clave del juego de hoy es que nunca nos rendimos, nunca nos rendimos durante todo el juego, sí, no cayeron las carreras, eso es cierto, durante todo el juego, pero ahí estuvimos poniéndonos en base, buscando jugadas, ver qué hacer para poder ponerse en base y bueno, el béisbol premio al que pica piedra y eso fue lo que pasó en la octava entrada. El béisbol no se acaba hasta que se acaba, hasta que caga el out 27. Y bueno, platícanos precisamente cómo fue para ti en lo personal de poderte relacionar con peloteros que vinieron de Unión Laguna y de Tabasco, de ser de tres organizaciones a representar uno. Fue, al principio fue un reto, la verdad, porque cada quien trae sus ideales, cada quien trae su forma de entrenamiento, todo, pero al final, conforme se va desarrollando la temporada, cada quien empieza a agarrar un rol, cada quien sabe lo que tiene, sabe lo que puede aportar al equipo y yo creo que saber ese rol y saber lo que puedes aportar al equipo es lo que hizo que este equipo terminara como uno, como un solo equipo. El trabajo de Héctor Hurtado, ¿cómo le evaluarías precisamente? Un trabajo excelente, claro está el campeonato en este año, es un manager que sabe mover sus piezas, sabe qué es lo que tiene, conoce cada uno de sus jugadores y al momento clave le hace movimientos certeros. ¿Y cómo te sientes al respecto de pertenecer a una organización que en este 2023 hizo historia? Empezando con Liga de Verano, Liga de Tabasqueña y ahorita cerrar con broche de oro a Liga Invernal. No, agradecido, agradecido con la organización, agradecido con todo lo que nos han brindado, digo, las oportunidades se dan, hay que aprovecharlas y claro ejemplo es que nos llevamos las tres este año. Bueno, muchísimas felicidades y a seguir con los éxitos. Muchas gracias. De esta manera, los Pericos de Puebla derrotan cuatro carreras a tres a los Diablos Rojos del México y son bicampeones de la Liga Invernal Mexicana 2023. Enhorabuena para los Pericos de Puebla. Soy Jesús Palma y hasta la próxima.